Yo vivo en el barrio Antes que empezara a salir la primera frase de la canción Y yo sentía que nosotros teníamos una especie de deuda con los vecinos Porque ellos no habían escuchado desde que nosotros habíamos empezado a hacer la banda Hasta cuando ya estábamos dándonos nuestros primeros pasos musicales Y nosotros ensayábamos los sábados y los domingos como a las 10 de la mañana Entonces ellos nunca reclamaron Nunca reclamaron, nunca llamaron a los carabineros por ruedas molestas ni nada de eso En el corazón de la población En el barrio donde nací Es necesario decir que la población a lo largo de todo Chile no son solo drogas, no son solo asaltos, no son solo balaceras Sino que ahí hay semillas de resistencia súper grandes hacia valores que son humanos Valores que atraviesan todas nuestras formas de relacionarnos como seres humanos No es que la Ana, mira, la Ana de niñita, por lo menos yo la vi ahí en el parque, al macro Y ahí cantando y a mí, ah, qué volante para las chicas Y yo era más viejo por poco Y como que sonaba, me retumbaba caleta lo que cantaba, no sé tanto lo que cantaba, pero su frecuencia Sí, hay un respeto general, profundo por el trabajo que ha llevado ella desde hace mucho tiempo atrás Hay un respeto y una admiración que, bueno, que para nosotros nos sentimos súper contentos y agradecidos también de poder haber generado esta instancia Nos dimos cuenta de cómo llega con una idea en la cabeza, sin ninguna escritura Y con todo su talento y con toda su calle también logra rescatar lo que nosotros queríamos presentar en esta canción Y lo plasma en una hojita que anda por ahí toda rayada, escribió sus versos Ahí está Entonces eso da cuenta también del respeto y la admiración que sentimos como banda por ella Y por tantos músicos que hoy día están de pie, que están cantando cosas, que están diciendo cosas Que están buscando formas de enfrentarse hoy día a la industria, que es tan desfavorable para nosotros los músicos Orgulloso de las venas de mi barrio, cada calle, cada casa, el escenario De una historia no contada, ni en un libro, ni en las aulas Ante la represión solo impondremos esperanza Nada nos podrá frenar Y igual es que ahora estamos más amplios, antes éramos más duros Porque queríamos reafirmar nuestra posición Este es nuestro camino Después cachamos que en realidad uno tiene que ser consecuente Si tú pensás que es tu camino, bien por él Pero nosotros no podíamos obligar a nadie Tu camino, ¿qué hacés? Pero en este camino yo siento que hemos ido profundizando Más que radicalizarnos, hemos ido profundizando Yo creo que eso se manifiesta en la convocatoria que ahora tenemos Que es más transversal a lo que apuntamos Nunca hemos querido ser un grupo rockero, un grupo punk, un grupo alternativo No, siempre un grupo popular, popular Siempre hemos pensado eso Jugar con todas las mezcolanzas, los colores de la cultura popular Desde la alegría, no sé, por el momento de introspección El momento de rebeldía, la fiesta también Si no, no tiene nada que ver No son contradictorios, ¿qué hacés? La poesía, no sé, por la barricada Hoy día puedo encontrar música independiente en todos lados Yo siento que está lleno gente que, no sé, que se sale incluso de grandes sellos discográficos Para seguir una línea independiente Pero yo creo que esa independencia sin un apoyo mutuo Sin un mirar a quien está al lado y el construir juntos también Como que sirve de bien poco Y en ese sentido la magnita yo siento que está haciendo una gran labor, ¿cachai? Así como muchas otras bandas que están alrededor Porque no te nombraban alguna, está el caso Aporte No sé, el trabajo que está haciendo la Ana, la gente de Juana Fe Hay muchos hermanos que están ya en esa Es una independencia comprometida No es solamente porque o el sello ya no te pesca O el sello ya no te da lo que tú quieres Sino porque tú estás convencido, tenés convenciones de que las cosas pueden ser distintas Yo vivo en el barrio, unión alto, corazón abierto